Estabas buscando oportunidades, ya no esperes más. Hoy a las 10 y 45 de la noche te voy a enseñar cómo obtener un beneficio de hasta el 50%. Prácticamente sin riesgo, en uno de los sectores más seguros que existe para invertir nuestro dinero. El sector de bienes raíces. Te espero a las 10 y 45 de la noche para meterte la toditita, toditita la información. Pasa la voz y comparte el link. Es cosa seria, 50% de beneficio, una brutalidad. Hoy a las 10 y 45 te diré cómo lograr eso. No faltes. Y recuerda, quizá esta sea la oportunidad que tanto has estado esperando, pero las oportunidades no van a esperar por ti. 10 y 45 en punto. Comparte el link.